Realmente una campaña interesante, no solamente porque lo hacemos siempre, a pulmón, visitando a los vecinos, yendo a los lugares donde están los trabajadores, sino en este caso con una extensión territorial muy importante. 25 candidatos a intendentes propios presentes en frente de izquierda, 22 candidatos departamentales y con propuestas frente a una debacle sumamente clara y la crisis de los partidos tradicionales, el frente de izquierda exige debatir con el resto de los candidatos las propuestas que tienen la agenda, que son los reclamos y las broncas que tiene la gente de hace mucho tiempo, los jóvenes, las mujeres, la clase trabajadora con un salario que no alcanza, precarizados laboralmente, una reforma tributaria que planteamos realizar para que de una vez paguen los que más tienen. Así que contentos porque realmente tenemos la alegría de poder presentar los proyectos que tiene el frente de izquierda desde hace tiempo y con una extensión territorial en Córdoba y a nivel nacional, que ha sido obvio, en Salta, en Mendoza, en Santa Fe, en Capital Federal, en Neuquén también. ¿En qué se sustenta el crecimiento del frente con respecto a las elecciones anteriores? Nos decían que de 5 candidatos a intendentes se multiplicaron a 25 en estas elecciones. Sí, y del 1,4% que tuvimos en las ejecutivas del año 2011, hoy las encuestas superan el piso del 5%. Y este crecimiento tiene que ver con esto de la poca credibilidad que tienen los candidatos, que tienen que hacer alianzas porque los une el espanto, porque quieren seguir siendo parte de la casta política, porque no pueden presentar un programa de gobierno, porque tratan de banalizar la política para que la gente vea que no tienen ideología política y no se confundan, son de derecha. Su programa, efectivamente, es el programa de seguir con el ajuste, con la impunidad, con la corrupción. Entonces, en realidad creo que la juventud, la clase trabajadora, los sectores populares han visto que no han resuelto los problemas estructurales, no han resuelto el problema del ambiente, han avanzado al contrario en el desmonte, en la extensión de la zona sojera, han avanzado en el negocio inmobiliario, es decir, en el enriquecimiento propio que tienen estos candidatos. Así que creo que el Frente de Izquierda puede mostrar con orgullo un programa político, pero además sus candidatos, que son trabajadores, que son jóvenes, que son mujeres, que vienen desde hace años trabajando para transformar esta sociedad a partir de propuestas concretas. ¿Cuál es la base de la reforma tributaria que propone? Nosotros planteamos con una consigna que pague más quien más tiene. En este país y en esta provincia también meten la mano en el bolsillo, nos meten la mano en el bolsillo a los trabajadores y a los sectores populares. Nosotros planteamos hacer una reforma tributaria para que pague más el que más tiene, volver a tomar aquel lema de hay que darle nuevo valor a la tierra, y no solamente que sea a partir de una declaración jurada en el caso del impuesto inmobiliario rural. Planteamos imponer un fuerte impuesto a las fortunas y a las ganancias, estamos en contra obviamente del impuesto al salario. Planteamos la anulación inmediata de la tasa vial y dejar de lado todos estos impuestos regresivos que a nivel nacional tenemos el IVA, pero que en el caso de Córdoba podría ser la tasa vial porque la pagan todos, quienes tengan vehículo o no. Creo que con estos recursos económicos podríamos dar solución a la emergencia habitacional que tiene nuestra provincia, que supera las más de 350.000 viviendas, y a través de esa obra pública podríamos dar trabajo y generar realmente los miles y miles de puestos de trabajo que hoy necesitan. No solamente los jóvenes que están excluidos del sistema laboral, sino hoy toda la gente que ha quedado también excluido del sistema industrial que está justamente en crisis. ¿Cómo analiza dos años de estas elecciones donde estuvo muy poco de acceder a una banca en el Congreso de la Nación, donde hubo una denuncia de fraude? ¿Cómo lo ve hoy, dos años después, y cómo influyó esto en todo el desarrollo político suyo posterior? Bueno, la gente tiene memoria. Hasta el día de hoy recibimos la solidaridad de esos miles y miles de votantes que pretendían una voz de izquierda en el Congreso de la Nación para que yo me pudiese sumar a los tres diputados que tienen el bloque del Frente de Izquierda, y creo que, lo digo en todos lados, este año vamos por la revancha. Creemos que estamos en condiciones de poder tener la voz de la izquierda también en el Congreso de la Nación, porque nos espera un año 2016 sumamente complicado con un pago de una deuda corrupta de más de 26.000 millones de dólares, donde va a haber ajuste a los trabajadores, por lo tanto, el Frente de Izquierda no solamente presentando los proyectos en el Congreso Nacional van a estar presentes, sino acompañando a los trabajadores y a los luchadores, como lo venimos haciendo y como lo hicimos ayer con el corte que hicimos en Córdoba y en todo el país. El postulante a la legislatura por Córdoba, por el Frente de Izquierda, Eduardo Salas, se refirió al crecimiento del Frente en todo el ámbito provincial y comenta sobre su expectativa para ingresar en la Unicameral. Nosotros estamos, cada vez que nos metemos más a fondo, recuperamos más problemas y los mismos problemas los recuperamos en el detalle. Entonces esto de tener 25 candidatos e intendentes, que es lo que vamos a terminar el año, significa 25 plataformas, 25 problemas que van apareciendo y que hay que abordar. Y por otro lado, el problema de recibir lo que yo creo que es un viraje político en la provincia y en el país, donde la izquierda aparece como una alternativa. Por todo esto que decía Liliana, porque también hay una valoración de lo que hicimos, lo que hicimos legislativamente, parlamentariamente, en Córdoba, en la Nación, en todo el país, y por otro lado, por lo que hacemos todo el tiempo. Entonces hay una valoración de la izquierda, y frente al derrumbe de los otros partidos, esto se transmite en una adhesión y en esta profundización que aparece de los problemas y de la posibilidad de intervenir en lo cotidiano mucho más afinados. Estamos construyendo de conjunto con el pueblo de Córdoba, con los trabajadores argentinos, una alternativa y una salida para que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores y no recaiga sobre quienes han provocado la crisis, que son los que están en condiciones de pagarlo. ¿El crecimiento del frente también se visualiza en el Valle de Calamuchita, con candidatos? En Calamuchita, bueno, extraordinario, porque presentamos por primera vez candidatos a intendentes en Santa Rosa de Calamuchita y en Yacanto de Calamuchita, que nos costó mucho presentar la lista porque hubo una situación, intento de proscripción y todo lo demás, vencimos todo eso. Tenemos un local en Santa Rosa de Calamuchita y aparte, bueno, tenemos, como se llama, a Gerardo Domínguez como candidato a legislador departamental, pero ya lo habíamos presentado la vez pasada, también con una buena votación. Tenemos candidato a intendente, el 21 vamos fuertemente porque la lista del frente de izquierda en Calamuchita entra al Consejo de Liberantes y el 28 en Yacanto porque entra al Consejo de Liberantes. Y creo que en ese sentido la presencia de la izquierda no es una presencia, va a ser una presencia episodica que la gente va a decir, bueno, cuando hay elecciones, sino que va a ser una presencia cotidiana y eso es muy importante. Martín Gambron, ¿no? El médico de Santa Rosa de Calamuchita. Martín Gambron es el candidato a intendente, realmente nos honra porque Martín está muy reconocido por su defensa de la salud pública. Y Viviana Paredes, que es una fuerte luchadora en defensa del ambiente y que ha intervenido mucho en toda la lucha que se produjo acá después de los incendios, sobre todo, va como concejal. Y luego tenemos una lista que es realmente fabulosa, hay obreros de los aserraderos, hay trabajadores, muy completa la lista. Es decir, la lista nuestra está en todos los problemas de la zona. Así que creo que si entrar al Consejo Deliberante le va a abrir una perspectiva diferente al pueblo de Santa Rosa.